...los siete días, protege de día y repara de noche. No te pierdas el vivo en Instagram y Facebook de Germaine de Capucini, Uruguay, este viernes a las 17 de abril a las 10 y 30 horas de la mañana, 10 y media de la mañana, este viernes 17 de abril. Sus asesoras españolas te presentarán lo último en belleza. Impecable. Bueno, como es habitual, nosotros a través de Skype nos metemos en la casa de un televidente. Ella ya es parte de nuestro programa. Es parte del equipo. O sea, tal cual. La última vez que la tuvimos acá fue cuando estuvo Alejandro Valvi. No, vino después. Vino después. Ah, vino usted. Capaz ya no estaba. Capaz ya no estaba. Es más, a nuestra canción, ¿no? Escribí una canción. Sí, escribí un par de canciones sobre el coronavirus. Ah, no, no lo tenía. No lo tenía. Estamos hablando de Elsa, obviamente. ¿Cómo andás, Elsa? Ay, buenos días. ¿Cómo están? Preciosa acá mirándolos. Qué lindo verte. Ay, la verdad que todos los miércoles me parece que vine por una changa y quedé efectiva. ¿Sos parte del equipo, Elsa? Qué maravilla. La verdad que sí. Estoy tan contenta viéndolo a ustedes. Porque ustedes nos alegran a todos. Nos dan ganas de seguir adelante. Y vos nos alegrás a nosotros, Elsa. Ay, muchísimas gracias. Y volvió el Coco. Hola, Elsa, hola. Coco, está más flaco. Sí, sí, sí. Estuvimos tratando de cuidarnos un poquito. Se ve que esa cuarentena, esos 15 días, no le aflojó el traquetero. Oh, vicio. Ay, pobre la señora, que aguante. Chiqui, 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 chiqui. Debería estar deseando, ay, que empiece la tele de nuevo. No, traqueteo, digo, de pintar la casa. Claro. Claro, sí, bueno, pinté todo. No para, ordena el galpón. Todo eso todo el tiempo y los hombres son así. Sí, sí. Y yo acá la voy llevando, no sé cómo la van llevando ustedes. Yo ordeno el ropero tres veces por día. Lo desordeno para ordenarlo de nuevo. Sí, sí, claro. Es una cosa... Y bueno, hay que entretenerse de alguna manera. Hay que entretenerse. Bueno, me lavo las manos como cantando que los cumpla feliz, arroz con leche, canto 15 primaveras. ¿Tusa no la canta? ¿Cómo? Tusa. ¿Tusa? Sí. ¿Cuál era Tusa? Ay, la canción del momento, por favor, antes de la cuarentena, la única canción que sonaba. Ay, no la conozco. Yo porque soy de la generación anterior. Ay, en Zumba seguro que la bailó. ¿Eh? En Zumba seguro que la bailó. Ah, sí, capaz que sí, pero no lo dicen los nombres de las canciones. Bueno, para tranquilizarme hice mucha meditación, hice yoga, hice tai chi, hice reiki. Ah, muy bien, activa. Hice chorizos de vino blanco. No, pero eso es de cocinar. Bueno, miro muchas fuerzas, canto. A mí el canto como que me sorcita. Ah, sí. ¿Usted vive en casa o apartamentos, Elsa? Yo vivo en casa. Ah, porque veo que en los apartamentos se estila salir a los balcones y cantar, ¿no? Ah, yo también, salgo y canto. Ah, sí, bien. Cantan conmigo un saludo cordial, brindan los asaltantes, y a su paso triunfar. Bailará de caballero andante. Y en las horas más tristes, la, 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 la. Pensaron en los días que gozosos reían y era todo alegría. ¡Y olé! ¡Ay, me quedé con el tío! ¡Ay, cuidado! ¡Qué maravilla! ¡Ah, qué precioso! ¡Ay, lo disparate! Bueno, no sé qué hacen ustedes, pero yo también soy muy, muy... Eso lo hice siempre, ¿no? Con la cuarentena. Yo soy muy, muy de mirar fotos. ¿Ah, sí? Y encontró fotos, fotos bajo las cajas de zapatos de arriba del ropero. Adentro de las cajas de zapatos tiene la foto. También sí se guarda. Claro. Que yo sacaba con la coda, la finita aquella. Ah, claro. Sí, que la hacía... Que corría por el carreglo para el cumpleaños de 15. Elsa. Sí, dígame. ¿Vio que cuando las parejas se separan muchas, en ciertas ocasiones rompen las fotos que están acompañadas de su expareja o se deshacen de esas fotos, vos tenés fotos con Juana o tenés si hiciste? No, por supuesto. Mirá si voy a andar cortando las fotos. Pero podemos, amigos. ¿Pero podemos ver alguna de esas fotos? ¿Eh? ¿Podemos ver alguna de esas fotos? ¡Ay, no sé! ¡Ah! Bueno, algunas traje, algunas traje. ¡Ay, no puedo mostrar! ¡Ay, qué lindo recuerdo! Veamos, ¿cómo no? Yo por mí no hay ningún problema. A ver, ¿y esta cuál es? Por ejemplo, ahí está en el cumpleaños de 5, ¿eh? ¡Ay! Soplando la velita. Después tengo, después de más grande, también... Con el mismo peinado. El mismo corte de pelo. ¡Qué divina! Sí, sí. ¿Cómo se mantuvo el mismo estilo? Bueno, ahí estoy en catarata, cuando cumplí 15, el viaje de catarata. ¡Qué linda! ¿Viste lo que es esa foto? ¡Qué sexy esa foto! Y agarré un shampoo y me empecé a enjabonar. Esas fotos después se las muestro. ¿Y esta? Ahí se me cruzó Montelongo en la playa de Uguazubirá. En la cámara se me cruzó. ¡Ay, sacalo, sacalo! ¡Mirá lo que es! ¡Es avanzar! ¡Un alien! Ahí estoy llenando a Marindia. Ahí tenía 26 yo. ¿26? ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Qué buenas poses para... ¡Ay! ¡Ah! ¡Pasala, pasala! ¿Y esa otra qué era? ¿Y eso que es un oveja? ¡Cuando me hice la permanente! ¡No! En el 90. En los 90 seguro que se usaba, claro. ¡Es mentira! ¡Es una oveja! ¡Ay! ¡Un chiste! ¡Es un chiste! ¡Ay! ¡Me salen también la oveja! ¡Upa! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Eso es mi orgullo! ¿Hacía gimnasia? ¿Hacía olímpica? Ahí tenía 10 años. ¿En serio? Sí, hacía gimnasia olímpica. Yo no sabía. Pero, ¿hasta qué nivel llegó? Llegué hasta nivel... Hasta quinto dan, llegué. ¡Ah! De gimnasia artística hice gimnasia rítmica también. ¡Ah, rítmica! ¡Apa! Yo hacía gimnasia rítmica en el Marne. ¿En el Marne? Sí, en Luis Alberto Herrera y Marne. Claro, en la calle Marne, ¿seguro? ¿Eh? ¿No hay en el Marne ahora? ¿No hay más gimnasia artística? No, pero bueno... Claro, esto era hace años, Mariana. ¿Cómo era? ¿Y un gimnasio de básquetbol? Ahí hacían de todo, patín. Claro, yo vivía ahí, porque yo vivía ahí pegada. ¿Entendés? Entonces hacía... Bueno, hacía el palo de mano, que no sabés lo que... No. Me salía, me salía perfecto. ¿Cómo el palo? El palo de mano. ¿Eh? El palo de mano. ¿Y alguna vez probó? Bueno, hacía las ruedas de carro. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cuáles eran sus preferidas? La colita de pez. ¿La colita de pez? ¿Cómo es la colita de pez? ¿Cómo es eso? La colita de pez cuando cruzás las patas arriba. ¡Qué mal, claro! Sí, que hacés así, abrís lo que te dije. ¡Ah! ¡Qué mal! Vuelta a carneros, fue campeona nacional de vueltas carneros. ¿Vueltas carneros? ¡Qué maravilloso! Era uno en el mar que los días de paro iba a trabajar y yo le daba vueltas, vueltas carneros. ¡Es una broma! ¡No! Es que yo soy así, espontánea. Yo soy como una catarata al Iguazul. ¡Claro! Al Iguazul. Me surgen las cosas. Bueno, después con los aparatos, porque en la gimnasia, viste, artística, arriba el Clinton. El Clinton. Arriba el Clinton. ¡Plinton, Plinton! Todo el ejercicio arriba del Clinton me salían. Preciosa. Después las barras asimétricas. Las barras asimétricas te la dejaba cruzada yo de tanto así. El aro, el aro. ¿El aro qué? Es buena en eso. Con el aro la gastaba yo. Pasaba por adentro del aro, salía adentro del aro, prendía a fuego el aro como un león. ¿Era buena? Claro. ¿Era buena con la argolla? ¿Eh? ¡Qué divina! ¿Cómo? Si era buena con la argolla. ¡Qué divina! Hasta el día de hoy. ¡Qué divina! Pero me encantan todas esas. Pero mi preferida es mi preferida que tú me preguntabas. Las cintas. ¡Apa! Aunque los tallarines finos también me gustan y las bonitas también. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Ay, pero qué recuerdo de la gimnasia artística! Ahora hace tiempo que no hago nada. No hago nada. Elsa, justo hablando de gimnasta olímpica, mostramos un desafío de una campeona, cinco veces campeona del mundo. Estábamos hablando de Simone Biles, que hizo un desafío que, bueno, la destrozó, se hizo viral el video. Marianita también lo va a hacer. Ah, no sé. ¿La llegó a ver? La mostramos al principio del programa. No, no vi nada. ¿Pero qué? ¿Una campeona que hizo qué? ¿Qué hizo qué? Esto que vamos a ver ahora. ¿Quiere verlo? ¡Qué maravilla! Pero se sacó una ropa. ¿Qué pasó? Véalo, véalo. A ver si usted se anima. Se saca un pantalón. Yo me parece que me animo. Me parece que me animo, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a verlo. Déjenme verlo y lo hago. El viernes se lo mostramos. ¡No vendas uno, Belén! ¡Dale! Ahora, ahí está. ¡Sacame, sacame! Mire bien, mire bien. Esparo de mano y se va sacando el pantalón. Mire. No se puede creer esto. Ahí estamos viendo, mirá. Lo hace Simón. Es increíble. Y Mariana. Después. El equilibrio, por favor. No, no se puede creer. Mariana viene diciendo que lo va a hacer. Lo que pasa es que, claro, como Mariana es de Colón. No entiendo qué es lo que tenemos que esperar a que lo haga. Para mí lo podría hacer hoy. Claro. Lo podemos pasar mil veces este video para que le quede bien claro a Elsa. Para que pueda hacer el desafío de mostrarlo. En Colón está la Olimpia. Es imposible, chiquilina. Es muy difícil, realmente. En Colón está la Olimpia. Es el barrio de Mariana. Entonces, bueno. Esto es irrealizable. No, es increíble. Es brutal. ¿Podemos estar mirando este video toda la mañana? Bueno, ahí estamos. Y ahí la tenemos a Elsa. A ver, Elsa. A ver si usted lo puede hacer. Ay, a ver si puede levantar las patas. Ay, está levantada. Muy bien, Elsa. Ay, no puedo con el equilibrio. Qué falta de ejercicio que tengo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver si puede. A ver, intenten. Muy bien. Ay, se está sacando. Mirá. No, yo no puedo creer esto. No puedo creer esto. Ay, yo no puedo creer esto. Ay, 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 ay. Ay, por favor, aliéntenme, aliéntenme, aliéntenme. Vamos, Elsa, Elsa. Elsa, Elsa. Vamos, puede, puede, sacó un pie. Ay. Tiene medias cancán blancas. Sacó un pie. Ay, sí, no va. Se sacó las medias. Ay, que me cae, ay, que me cae. Ay. Sacó, bien. Uy, qué lindo. Bravo. Llegó limpiando un saca de soncillos largos, Elsa. La colita de pescado, va, la colita de pescado. Muy bien. Impresionante. Ay, qué presión. Mariana. Qué brindada. Perdón. Aplausos. Felicitaciones. Ahora sí, aplausos. Y acá quedó demostrado que no solamente Simón, Mariana, sino también Elsa lo puede hacer, ¿eh? No puedo creer ni nadada. Mariana lo hace ahora. Tremendo, tremendo. Después de la pausa, después de la pausa, ya no podés levantar, Marcel, ya está. Mira, podemos hacer el desafío del pelado. Después de la pausa, ¿dónde quedó la peluca? Después de la pausa, venimos con más desayunos, dale. Adiós. ¡Adiós, cumpleaños!